es usar siempre tippet más delgado de lo que debiera de lo que Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca como mencioné en el unboxing anterior, hoy día les voy a enseñar a armar un carrete de pesca al hilo los materiales que necesitan son un carrete como mencioné en el unboxing, asegúrense que sea un carrete que equilibre bien una caña de 10 pies aunque sea de numeración baja no cometan el error que cometí yo, bueno yo no sabía, ahora sé, por eso lo comparto con ustedes este carrete es para cañas 3-4, lo empecé a utilizar, lo armé para la pesca al hilo pero no me equilibre bien la caña y al final del día tuve fatiga aquí en esta parte del músculo del brazo por lo tanto váyanse a una numeración superior, en este caso este es un carrete 5-6 de la marca Vision es el Vision Calu, en negro con acentos naranja lo que tengo aquí además son 3 elementos que necesitan, no necesitan muchos elementos para armar un carrete de pesca al hilo los más importantes son 2, el backing y línea en este caso estoy usando esta línea o este tippet es un tippet Vision, se llama Xtreme, ¿por qué es Xtreme? porque es un nylon recubierto en fluorocarbono no es tan caro como el fluorocarbono pero está recubierto en fluorocarbono lo que permite es que sea más resistente a la abrasión yo quería comprar uno en fluorocarbono pero no les quedaban ¿y por qué no compré otra marca? porque en el caso de las spools o bobinas de tippet de Vision todas traen 50 metros de hilo, en este caso esta soporta hasta 3,7 kilogramos de peso lo otro que compré fue backing, en este caso viene en 50 metros de 20 libras 20 libras deben ser aproximadamente 12 kilos es un color naranja, lo vamos a montar también y vamos a hacer lo necesario para poder montar cuando nosotros queramos esta línea esta línea es especial para la pesca al hilo se llama Ultra Light Nymph y es una línea level, eso quiere decir que es recta a lo largo de la línea lo que permite dos cosas uno, poder voltear la línea en caso de desgaste y dos, no está diseñada para ser lanzada en el método tradicional sino que está diseñada lo suficientemente delgada para uno, emular un hilo común o nylon o monofilamento pero así y todo poder estar dentro de la normativa de las reglas de competencia de la pesca con mosca porque se está exigiendo, aunque se utilice la técnica de pesca al hilo se está exigiendo tener línea en el carrete dado que no se considera pesca con mosca cuando no hay una línea en el carrete por lo tanto esto es para eso es ultra delgada como les comentaba es muy liviana, son 28 metros de largo y en este caso ahí está el diámetro es 0,58 milímetros tiene algunas ventajas y algunas de ventajas que les voy a mencionar rápidamente las ventajas es que en el caso de que esté lloviendo la caña se moja esta línea no se pega a la caña como el hilo por lo tanto cuando pesco al hilo y está lloviendo no es una pesca muy agradable hay gente que ocupa algunos trucos ya se los voy a explicar en algún futuro cercano esta línea viene con dos loops hay otras marcas que hacen este tipo de línea es relativamente barata porque es poco material es básicamente un core recubierto con PVC o poliuretano no sé en este caso la composición de esta pero el core de este tiene poco estiramiento lo que permite setear el anzuelo más rápidamente y lo otro que comentarles antes de partir armar el carrete es que además de en las competencias se exige la línea se exige que el líder no sea mayor a dos veces el largo de la caña eso acá lo vamos a saltar estoy asumiendo que ninguno de ustedes va a competir pero sí estoy asumiendo que quieren saber cómo se pesca el hilo de la manera en que fue inventado porque el personaje que lo inventó es un competidor español y en la competencia que lo usó sin línea hubo muchos reclamos y por eso hicieron un ajuste a la normativa del reglamento de pesca con mosca en competición entonces básicamente lo que vamos a hacer es un agujero en el típet sacar típet y vamos a hacer un loop entonces el loop que vamos a hacer un double surgeon se hace la vuelta y tenemos que procurar que quepa en el carrete igual que un nudo del cirujano hago un pequeño loop y lo paso dos veces si quieren lo pasan tres veces va a depender de cada uno y lo voy a hacer tres veces también conocido como triple surgeon knot y lentamente lo afirmo aquí cortamos a mí me gusta después de cortar para que no se deshilache proteger con mi dedo el resto de la línea o hilo en este caso packing y pegarle una pequeña quemada para que no se deshilache un tema de gusto no lo tienen que hacer ustedes así entonces para montarlo en el carrete cuando hacen este loop tienen que procurar si es que recogen con la izquierda que el loop está apuntando hacia ustedes cosa que cuando tire se apriete o cuando enrolle se apriete ahí está tienen que procurar que esto no gire no lo hagan así sino que que se desenrolle solo yo aquí voy a cortar el video para no darles la lata y cuando lo termine de pasar vamos a pasar a la siguiente fase ok ya pasé el backing al carrete 50 metros y ahora lo que me falta hacer es pasar todos los 50 metros que vienen a esta bobina al carrete ¿por qué los paso todos? porque en la medida que voy pescando y se va gastando simplemente voy cortando hacia atrás me pasó en el río estuve en el enredo o algo pasó con el tipper no recuerdo bien que fue pero como tenía todo metido adentro corté armé de nuevo y seguí pescando no tuve que agregar nada cuando obviamente nos queda poco le metemos otra bobina puede ser fluorocarbono este es un tipper normal o nylon 020 lo que ustedes prefieran no se tienen que complicar la vida en esta parte es la parte fácil sin embargo aquí quiero detenerme porque voy a hacer lo mismo en esta parte del backing en la parte frontal voy a hacer un loop cosa que es que más adelante voy a competir para no tener que comprar otro carrete y armarlo con la línea lo que voy a hacer es voy a dejar hecho un loop cosa que dado que esta línea tiene conexión tiene un loop puedo hacer una conexión loop to loop agregar la línea y después agregar nuevamente tippet con la diferencia que puedo hacerlo en este caso solamente hasta dos veces el largo de la caña pero como ahora no voy a estar compitiendo esto no lo voy a agregar si tienen en consideración que esto dado que no viene en una caja con una bobina es importante que en una bobina de pesca antigua que tenga saquen la línea que tengan ahí y la pongan para que la enrollen derecha porque si es que la enrollan y la sacan así desde el lado se les va a torcer entera y va a perder el propósito van a tener que estorcerla en un jaleo lo mejor que pueden hacer es buscar una bobina antigua no esta una bobina de líneas de esas que se abren en la mitad ponen la línea la cierran y sacan y la arman si se fijan aquí dice real end en esta línea si se les pierde esa etiqueta no importa porque como les comenté esta línea es level quiere decir que es homogénea en su grosor de 0.58 milímetros a lo largo de la línea así que da lo mismo incluso si está muy gastada como les comentaba la pueden dar vuelta así que de nuevo vamos a hacer un triple surgeon loop más o menos grande para asegurar de poder pasar en la caja que esté la línea para hacer la conexión loop to loop de nuevo aquí se hace un loop y se pasa tres veces pueden hacer dos si quieren uno no conviene tiran bien para firmar bien el nudo cortan si quieren queman con mucho cuidado no poner el resto del backing al calor solo sus dedos haganlo con cuidado no se vayan a quemar ahí está y en el caso del tippet voy a hacer lo mismo voy a hacer un loop acá tengo que buscar aquí está la punta del tippet los primeros centímetros los voy a cortar siempre lo hago no sé por qué es una costumbre entonces aquí no se va a ver voy a dejar un link en la descripción del video como hacer un perfection loop también puede ser un triple surgence da lo mismo humedecer el nudo antes de apretar ahí está en este caso no es necesario quemarlo y para unirlo paso el backing por el orificio del loop de monofilamento y después por la correa y formo mi unión loop a loop lo que voy a hacer ahora fuera de cámara obviamente es cargar todo este tippet en el carrete muy bien pasé todo el contenido de este spool de tippet de 50 metros 3x o 0,20 milímetros al carrete así es como se ve si se fijan casi no tiene línea podrían haber metido más pero si lo piensan entre los 50 metros de backing y los 50 metros de tippet tienen 100 metros de línea acá adentro o hilo y ahora un error que también cometía vamos a poner algo que nos permita determinar el ángulo de entrada de nuestro hilo o sistema al río y que también nos ayuda a detectar piques y esto es un error que yo también cometí en más de una ocasión digamos varias en que solo colocaba medio metro y créanme que cuando las condiciones del río son cambiantes medio metro se hace nada muchas veces se pierde no se ve bien no veo bien el ángulo y el rig que andaba trayendo nuestro instructor Juanjo Ortiz utilizaba dos metros y dos metros de en este caso indicador este es el Cortland es de 0,23 milímetros un poquito más grueso que el tippet pero da un poco lo mismo lo que va a suceder es que si hay un corte se va a cortar del tippet adelante o se va a cortar y voy a perder todo el mono pero estas bobinas a pesar de que no son tan caras tampoco es tanto dinero este es bicolor y lo que voy a hacer es tomar dos metros encuentro que efectivamente un metro es muy poco incluso lo que vi a Juanjo Ortiz es que en vez de utilizar este tippet como hilo en su carrete era utilizada un hilo amarillo fluorescente de 0,20 me parece 0,25 ya estoy tratando de conseguir vienen en bobinas de 150 metros está fabricado por la misma fábrica que hace Parivas incluso el que pillé es de fluorocarbono en un par de meses más seguramente lo tenga no lo voy a cansar a probar esta temporada pero se los quiero mostrar bueno después de que saco los dos metros corto y aquí lo uno con un nudo del barrilito aquí porque cambio el nudo porque si se fijan como armé esto yo puedo sacar y sacar línea de acá y nunca voy a tener un nudo en el caso de las cañas de pesca al hilo mientras menos nudos tenga mejor y mientras esos nudos sean más delgados o pequeños mejor por lo tanto aquí vamos a hacer el famoso nudo de el doble barrilito 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 dado que los espesores son similares hago la misma cantidad de vuelta a ambos lados me aseguro que se arme bien humedezco con saliva terminado el nudo corto lo más pegado al nudo posible les vuelvo a comentar que aquí es donde es importante los nudos para que pasen fácilmente por las anillas de la caña no se queden pegados ni se queden trabados ahí está ok ya estamos casi tengo los 2 metros y aquí puedo hacer varias cosas como poner por ejemplo un anillo para tippet pueden encontrarlo en distintos lados yo compré esto en The Fly Stop son de 2 milímetros a Juan Jortino le gusta usar yo lo voy a usar porque así me dura más el indicador acá el truco para poner uno de estos anillos antes de abrir el clip es pasar donde queremos poner el anillo primero en el anillo que esté más cerca cercano a la salida para no perder el anillo vamos a dejar un cortesano ahí separo el anillo porque si no se pierden muy fácilmente paso el monillo en filamento hago el nudo del barrilito 1 2 3 4 5 no es tan delgado para hacer 6 humedezco y así con el destorcedor aprovecho para hacer fuerza y que quede bien montado y ahí recién lo abro lo saco cierro y no pierdo el resto de mis anillos y nuevamente hago un corte lo más cercano posible les repito el instructor no recomendaba el uso de estos anillos pero como yo los vengo usando hace esto tiempo lo voy a usar no es obligación que ustedes lo usen y aquí es donde en adelante pescan con usualmente tipe pequeño pequeño me estoy refiriendo a 5X 6X 7X 8X ahora para que entiendan cómo se hace todo les voy a mostrar acá rápidamente lamentablemente no se va a ver muy bien pero voy a tratar de hacerlo como les decía mientras más delgado el hilo y idealmente si es es fluorocarbono por el tema de que se hunde rápidamente más fácil penetra la columna de agua y más rápido llegan las moscas a la profundidad que queremos que es cerca del fondo no queremos que vayan tocando fondo siempre queremos que estén a una distancia digamos de unos 10 centímetros 5 centímetros del fondo si estoy tocando fondo muchas veces es que voy muy pesado eso quiere decir que los perdigones que estoy usando tienen mucho peso los cambio por unos más livianos y si no toco nunca fondo al revés agrego más moscas o moscas más lastradas perdón pero en esta pesca no se utilizan bolitas de tungsteno ni nada parecido de esas que se colocan que se apretan acá también se llaman BB shots bueno ok tenemos nuestro anillo listo yo aquí voy a poner clíper de fluorocarbono dado que esto es 0.23 como un 3x es solamente colocar un pedazo prefiero ponerle darnos para dar un poco de profundidad deben recordar que esto debe introducirse o estar dentro del agua algunos centímetros para detectar los piques y ver en qué ángulo estoy entrando obviamente también puede estar afuera aquí no todo está escrito con sangre lo importante es poder tener una noción del ángulo en el que estamos entrando y en el caso de que se estire o pase algo inusual cambio de dirección se detenga poder setear el anzuelo si están pescando con anzuelos sin rebaba que es lo ideal normalmente el seteo del anzuelo es mucho más fácil porque no tenían la rebaba penetra mucho mejor entonces voy a sacar acá no sé unos 30 centímetros de tibet 3x esto lo pueden anudar directamente a su indicador o como yo usar un anillo de acero de 2 milímetros y aquí también hacen el nudo del barrilito cortan el exceso lo más pegado posible y acá es donde les voy a enseñar lamentablemente no se ve muy bien en cámara pero aquí voy a agarrar un 5x que le sirve con moscas en el caso de los perdigones a diferencia de los otros tipos de moscas lo que uno hace uno usa tibet más delgados de lo que debería hacer para el número de anzuelos porque mientras más delgado el tibet más fácil penetra y llega a la distancia requerida la distancia requerida usualmente son 5 a 10 centímetros sobre el fondo del río y muchas veces si quiero llegar más profundo conviene bajar una x del tibet para llegar más profundo que poner moscas más grandes si las tuchas no están tomando moscas más grandes y aquí pueden sacar la cantidad de tibet nosotros ya agregamos 30 centímetros de tibet 3x y voy a agregar tibet 5x pero digamos un metro y medio va a depender de la profundidad del río si el río es más grande más profundo un metro y medio ocupe más tibet el tibet que acabo de cortar lo doblo en dos y alineo las puntas y con las dos puntas alineadas esto me queda como un lazo agarro el otro tibet y hago un triple surgeon knot puedo hacer doble entonces pongo las puntas a que se opongan como normalmente se hace un nudo del cirujano me voy bastante espacio voy a hacer uno triple yo ahora ahí estamos el triple me gusta esperar apretarlo hasta que se forme como un 8 y de ahí humedecer tiramos de todos los hilos a la par van a quedar tres puntas libres y esas las cortamos los más pegados al nudo posible les vuelvo a recordar mientras más pequeños e inocos los nudos mejor porque menos molesta en las anillas de la caña y así que nos va a pasar nos va a quedar nos va a quedar un loop ah me faltó un tag yo sé que no se ve muy bien en la cámara yo voy a hacer un vídeo de solo los nudos básicamente viene el tibet solo después quedan dos hilos entonces tenemos nuestro indicador de pique unos 30 centímetros de tibet 3 o 4x idealmente más delgado que el grosor del indicador y después un tibet 5 o 6x que queda como un loop entonces aquí a 10 centímetros del nudo en este caso como se hizo este nudo da lo mismo cual de los dos tiran siempre va a apretar el nudo por la forma en que se hizo y entonces lo cortan cualquiera de los dos extremos a unos 10 centímetros del nudo para atar la primera mosca y el resto o la otra para atar su dropper lo pueden hacer más largo más pequeño alargando este nylon o tibet que va entre el indicador y el primer nudo para dar profundidad y poner las moscas donde se requiera y ahora que tengo el carrete listo por fin puedo salir a pescar hoy día es sábado quería dejar armado el carrete para ir a probarlo pero tenía que hacer el vídeo antes de así que eso era amigos si tienen dudas pueden hacerme las preguntas acá en la sección de comentarios del vídeo voy a dejar todos los links a las cosas que he hablado también en la sección de la descripción del vídeo o por aquí aparecieron cosas si les gustó este vídeo denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad no olviden de suscribirse en la sección de suscribirse nos vamos a ver a todos un vídeo no olviden de suscribirse a todos y y y y y y y Gracias.